La Silva, Canal 5 está presente aquí en su despacho, bueno, porque queremos informarnos sobre un tema que seguramente usted domina en la cabina abromatológica, que es el tema de la triquinosis. ¿Cómo marcha este tema? Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, ¿cómo marcha? Bastante complicado. Tenemos, en este momento tenemos seis focos distintos, en los cuales son tres acá alrededor del pueblo y tres en los campos. Esos focos ahora están no controlados, sino que ya se han intervistado esos lugares. Eso quiere decir que se han marcado todos los chanchos de cada establecimiento y ahora empezamos a hacer, ya se está haciendo, una faena controlada. Es decir, a medida que se van faenando, se van despontando la planilla y se van realizando todos los chanchos, inclusive los rechones también. Pero, por suerte, triquina en seres humanos, no. No, no, gracias a Dios hasta ahora, no, y esperemos que no haya. Lo que sí tenemos 11 chanchos, hemos ido detectando 11 chanchos enfermos. Es decir, no es solamente un problema acá de Pellegrini. El problema de la triquinosis está en toda la provincia. Yo creo que ya no quedan partidos libres de triquinosis. Esto se ha ido en aumento porque, principalmente, en el campo hay mucha, mucha la hoja, la hoja borrata debido a la gran cantidad de rollo que hay debido al cereal y esa es la transmisora de la triquinosis. Bueno, la recomendación para aquel persona que, bueno, está por facturar y faena un chancho. Como usted nos contaba por el grabador, no solamente si factura dos, debe analizar los dos. Sí, porque ya, como reciente decía, este es un pueblo muy chico, acá es uno donde nos entrenamos todos. Hay gente que por ahorrar 5 pesos, creo que sale un análisis, analizan un solo animal, nos llevan a muestra de un solo chancho y carnían dos o tres. Como ya el primero le da sano, calculan que todo lo demás va a estar sano. Y no, no es así. Yo lo que le pido que la gente tome conciencia de esto porque es jugar con la salud. Yo, uno, es una enfermedad muy brava y, bueno, lo que nosotros pedimos desde la municipalidad es que traigan todas las muestras, hagan de ser todos los chanchos y la mayor cantidad de muestras. Nosotros estamos pidiendo en este momento 50 gramos para dar más seguridad al análisis de digestión, que es un método que nosotros ya lo estamos haciendo hace tres años acá en Pellegrini. Fue en uno de los primeros lugares donde se hizo el método de digestión. Es como cualquier análisis, no da el 100% de seguridad, pero yo creo que va a estar entre un 97 y un 98% de seguridad. Recomendaciones para el productor que, bueno, tanto que lo cría para uso propio como para el que tiene para la venta. ¿Qué recomendación le daría a usted para evitar esto de la triquina? Y mirá, acá lo que se puede hacer es todo preventivo. Principalmente hay que eliminar lo que es laucha y rata, que ese es el portador. Esa es la prevención que habría que hacer y que hay que hacer, mejor dicho. Y otra recomendación, que concurran a la cabina bromatológica, donde nosotros le vamos a hacer los análisis y que hagan de todos los chanchos. Y también porque el otro día estuvo reunido con la gente de Caito Iñuelos, del Ministerio, porque el problema está acá de la tendinosis, y también con unos bromatólogos. Y ellos habían tomado la temperatura, yo he tomado el trabajito de controlar la temperatura de los chorizos parrilleros, cuando se están haciendo en la parrilla. Y ellos habían sacado, habían medido 50 grados de temperatura. Hay dos teorías sobre la triquinosis. Una, hay autores que dicen que la triquina muere después de los 70 grados. Y otros autores dicen que muere recién a los 100 grados. Es decir, no está bien seguro en qué momento se destruye la triquina. Bueno, a realidad eso, yo hice unos chorizos a la parrilla, bien, digamos, no jugosos, como nos gusta a la mayoría, sino bien sequitos, salió bien secos, y le tomé la temperatura y un chorizo, por ejemplo, llegó a 65 grados y el otro llegó a 68 grados. Yo con esto quiero decir que por más que estén cocidos, ya a esa temperatura no la mata la triquina. Y por eso les digo que por más que quieran hacer chorizos parrilleros, tienen que hacer los análisis de triquinosis. Con más sabiendo ahora esto que no llega a 70 grados nunca, así que hay que analizarlo. Todo lo... Todo, sea para secar o sea para parrilleros. Bueno, doctor, ¿algún otro consejo o...? Bueno, nosotros también estamos pidiendo, no se ha dado todavía, creo que ha habido un solo caso en la provincia, por lo que me han dicho, de triquina en caballo. Nosotros también por eso estamos pidiendo ahora, para estar más seguros, todo aquello que carneen un potro para hacer chorizos, también que nos lleven un pedazo de entraña, la misma parte que es para el chancho, que la lleven a la cabina para hacer el análisis. Por cualquier cosa, para cubrirnos, para estar más seguros. Bueno, perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Y alguna otra cosita que quisiera agregar? No, que le pido que la gente tome conciencia porque esto es una enfermedad muy embromada y que hagan todos los análisis posibles. Una vez que adquiere la enfermedad... Sí, ya no, no te la saca mal, sí, no. Ni bien con esa enfermedad. Aunque uno la atenúe, pero sigue estando latente ahí. Está latente, sí, 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 no te la saca nunca mal. Debe de ser como la dulcelosis que tenemos nosotros, los veterinarios normalmente, ya vivimos con esa y, bueno, hay que acostumbrarse. Pero bueno, haciendo los controles es una manera para, por lo menos, erradicar del consumo animales enfermos. Sí, 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 sí. Pues, digo, tiene que haber la gente que concurra a analizar. Yo creo que está tomando conciencia la gente ahora. Claro. Vemos por allá la cantidad de muestras que estamos haciendo. El año pasado llegamos e hicimos alrededor de 900 análisis. Ningún chancho enfermo, fíjate vos. Y este año iremos alrededor de 400 y pico y ya llevamos 11 chanchos enfermos. Obviamente hay un foco... Hay un foco muy grande acá. Muy grande. Muy grande. Ajá. Perfecto. Y, bueno, nosotros con lo que hacemos, por ejemplo, con el animal que sale enfermo, se lo decomisamos y vamos y lo quemamos en el matadero municipal. Ajá. Claro. En el basurero municipal. En el basurero. Bueno, muchas gracias, doctor, por haberme recibido y contándome todos los pormenores de este problema que está sufriendo el partido Pellegrini, que es una infección, un foco de triquinosis. Gracias. Bueno, les llamo encima de la sanidad.